Hace unos días, la firma japonesa anticipó la llegada de la nueva generación de la Mazda BT-50, modelo que acaba de ser revelado oficialmente en Australia, uno de los principales consumidores de pick-ups a nivel global, y después de finalizar su alianza con Ford, la marca japonesa firmó un nuevo acuerdo de cooperación con Isuzu, fruto del cual nace la tercera generación de esta camioneta. No es un secreto que la Isuzu D-MAX y la Mazda BT-50 ahora tienen mucho en común, ya que usan la misma plataforma y motorizaciones, pero los diseñadores de la casa de Hiroshima le han dado una personalidad diferente a su modelo, con marcados rasgos del diseño codo en el frontal, sobre todo a nivel de los faros y la parrilla, que le dan una apariencia similar a otros modelos de la casa japonesa. En los costados y la parte posterior la propuesta no es tan arriesgada, pero destacan algunos apliques cromados, los estribos laterales y unos rines bitonos de 18 pulgadas, que le dan una apariencia más lujosa a la nueva Mazda BT-50. Su versión doble cabina 4x4 mide 5,28 metros de largo, 1,87 metros de ancho y 1,79 metros de alto, con una distancia entre ejes de 3,12 metros. En el interior también se notan los genes de Isuzu, pero la nueva Mazda BT-50 sobresale por una mayor calidad visual, gracias a la mezcla de colores, materiales y texturas suaves en diversas áreas de la cabina. El rediseño de algunos elementos como la consola central le dan una apariencia más sofisticada y en el centro se ha colocado una nueva pantalla táctil de 9 pulgadas. Dentro del equipamiento de la tercera generación de la Mazda BT-50, cabe esperar tapizados en cuero, climatizador automático, conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, vidrios espejos eléctricos, botón de encendido y otros ítems de confort, junto con varios dispositivos de seguridad y algunas asistencias de manejo avanzadas ya vistas en otros modelos de la casa japonesa. Además de su chasis de escalera, la Mazda BT-50 también comparte con la Isuzu D-Max su poderoso motor turbodiesel de 4 cilindros y 3.0 litros, el cual entrega 188 caballos de potencia a 3.600 revoluciones por minuto y un torque de 450 Nm desde las 1.600 revoluciones por minuto, el cual va acoplado a una caja mecánica o automática de 6 cambios y tendrá opción de tracción 4x2 o 4x4 con bajo. Según Mazda, este modelo será un referente en su categoría, gracias a una capacidad de carga superior a 1 tonelada, o sea 1065 kg, ofreciendo además una capacidad de arrastre de 3.5 toneladas. Se espera que más adelante la nueva BT-50 se ofrezca con otras motorizaciones, así como más opciones de carrocería y versiones más básicas, netamente orientadas al trabajo. Con la presentación de la tercera generación al otro lado del mundo, Mazda renueva su voto de confianza en la BT-50, un modelo que ahora será fabricado en Tailandia y que ha estado vigente desde el 2006 en varios mercados de Asia, Latinoamérica, Medio Oriente y Oceanía, y que finalmente deja atrás sus genes con Ford para convertirse en el primer vehículo utilitario de la marca en adoptar el diseño CODO. Y aunque todavía es pronto afirmar o dar información sobre su llegada a Latinoamérica, es algo que no se debe descartar, pues las pick-ups de Mazda gozan de buena reputación en la región y en países como Colombia han dejado una gran huella entre sus usuarios, al punto que hoy muchos añoran el regreso de este modelo, descontinuado en nuestro mercado desde hace unos años. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la nueva generación de la Mazda BT-50? Déjanos tus comentarios o preguntas al final del video. Y no olviden suscribirse a nuestro canal y activar notificaciones para estar enterados de todos nuestros nuevos contenidos.